Muy buenas a todos gente, seguimos con Final Fantasy VIII, a Nazpiel habla y ahora lo que vamos a hacer va a ser dirigirnos a Timber, que era donde nos habíamos quedado en el último episodio, ¿vale? Y para eso tenemos que dirigirnos al pórtico, bueno, a la garita del conserje ese que nos dijeron, el portero. Una vez aquí, pues están el director, un profesor y nosotros los dos, que falta a Cell, y hace falta un minuto, hay que apagar a Cell, todo flipado con un monopatín. Monopatín desapareció. Bueno Cell, te has quedado sin monopatín. Vale, entonces nos dice que tenemos que ir a Timber, y que cuando lleguemos un miembro se pondrá en contacto con nosotros, y nos dirá, el bosque de Timber ha cambiado mucho, ¿verdad? Y tendremos que decirle nosotros, pero todavía quedan búhos, ¿vale? Es una contraseña, y a partir de ese momento tendremos que seguir las órdenes de la organización, ¿vale? Poco más, hay que añadir. Es cual, tú eres el jefe del equipo, estoy seguro que puedo confiar en tu buen criterio. Cell y Selfie, vosotros formaréis el resto del equipo, ayudad a Es cual, en todo lo que haga falta para que la misión tenga éxito. Es cual, casi se me olvida. Y aquí nos dará un objeto clave. Es un objeto maldito, pero si le lo busca a alguien con la fuerza suficiente, le será de gran ayuda. Lámpara mágica, ¿vale? Ni que fuéramos a invocar al genio de la lámpara, hijo mío. ¡Aladín! ¡Aladín! Bueno, lo que vamos a hacer ahora será guardar la partida, ¿vale? Y nos enfrentaremos a un enemigo bastante peligroso. ¿Vale? Contra el que... Seguramente tendremos que intentarlo varias veces, aunque como él tiene 3.000 trillones de vida, pues... No hará falta. Sorry por la pequeña interrupción, es que me llamaban por teléfono. Bueno, sigamos. Una vez guardados, lo que tenemos que hacer es coger la alineación... Bueno, la alineación, lo que tenemos aquí. Y usar al genio de la lámpara. Dice, altamente peligrosa. Guardar antes de usarla, ya nos avisa, ¿vale? Antes de eso, se me olvidaba. Vamos a quitar a... ¡Hostias! Que iba sin enlaces. Que le quité los enlaces de selfie y se los puse aquí. Vamos a poner el comando extraer, puesto que no será de gran utilidad en este combate, ¿vale? Y lo que vamos a hacer con Cell... Vamos a quitarle el comando GF y le vamos a poner objeto. ¿Por qué? Pues porque... Probablemente haya que revivir a más de uno... Y a Cell, cuando tiene tanta vida, pues aguantará bien. Vale, así que una vez dicho esto, vamos a usar la lámpara maravillosa. Nos aparece Diablo, que es un GF. Y si lo derrotamos, pues... Se unirá a nosotros, ¿vale? Así que lo que tenemos que hacer primero es extraerle mafias de esta, ¿vale? De las que no hay. Mantenernos con la vida bien. Ha fallado la extracción, bueno. Eso es normal, ¿vale? Pero ahora, fijaos... Bueno, espérate, dejaré que ataque una vez más. Ultra gravedad. Esto es una gravedad, pero bestia, ¿vale? Fijaos que si le he hecho gravedad, lo que ocurre. ¡Toma! Toñaca que la pegó a Cell. Atentos, ¿eh? Le quito 2.000 de vida, y no solo eso. Sino que dice, hostia, cura más más, ¿pero a quién se lo he hecho? O sea, Squall, que me ha echado una gravedad y me gusta. Bueno, es el que ahora mismo, si muere, está para arrastre. O sea, si muere, si le pegan, está para arrastre. Entonces, lo que me gusta, sí. Pero no hay que hacer una gravedad. 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 ¡Esto es que si me ha salido! Solo pasa con gravedad esto, me parece. Y si le lanza a Squall no pasa nada realmente. Porque le tiramos una gravedad y nos cura. Vamos a curar a Selfie que estamos teniendo la suerte que le cagas. ¡Puncha gravedad! ¡Esa magia es fatal! ¡Puncha gravedad! ¡Puncha gravedad! ¡Vamos! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! Esa es suerte que nos condena. ¡Suscríbete al final! Vamos a usar Kiai a ver qué tal se da. Ya que este turbo, la verdad, bueno, turbo límite, la verdad es que puede llegar a ser devastador si nos aprendemos las técnicas que ahora mismo no me acuerdo cómo son. La verdad es que con el teclado es un poquito complicado. Bueno, algo le hemos quitado. Se me da lo mejor con el mando normal. Fijaos que le quitamos ya una basura con gravedad y eso es porque le queda poquita vida. ¡No! 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 No! ¡No! 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 Adiós.